Y ahora la técnica de Reiki, que también sirve para distancia, y la técnica de Reiki para uno mismo. Mis manos sobre las piernas. Cierro mis ojos y si voy a darme Reiki a mí mismo, con las posiciones de las manos que ya conozco, prueben a hacer esto, ni bien puedan, me auto-visualizo delante mío. Me miro, estoy sentado ahí, delante. Me observo, coloco mis manos en la posición sobre los ojos. Piensen que cuando ustedes colocan o visualizan las manos delante de sus ojos, están concretamente dándose Reiki a sus ojos. Luego, cuando sienten, cambian de posición. Se visualizan con sus manos, aquí, sobre la coronilla, ahí. Con visualizar nada más las dos manos sobre la coronilla, alcanza. Cierren los ojos por un momento y concreten esto. Directamente la posición sobre la cabeza. Ni bien ustedes se imaginan, visualizan, que sus manos están sobre la cabeza de ustedes, de inmediato la energía accede a la cabeza de ustedes. Y ustedes se van relajando. Tercera posición. Imaginen o visualicen las manos detrás de la cabeza, ahí. Ni bien ustedes visualizan las manos detrás de la cabeza, van a ver cómo se relajan. Esto sin necesidad de tocarse. Esta es la técnica original que Usui Sensei, creador o fundador del Reiki, enseñaba a sus alumnos de primer nivel en el momento en que quería que ellos envíen energía a distancia. Era el primer entrenamiento. Hoy en día a nosotros nos resulta muy engorroso aprender el segundo nivel. Porque al aprender el segundo nivel, nosotros tenemos que aprender Honja Se Shonen, Chokurei, Sei Heiki. Y a las personas se les complica un poco eso, porque no somos de esa cultura. Somos de la cultura más bien sudamericana, donde no estamos acostumbrados a aprender palabras japonesas. Entonces, en un primer nivel, lo que yo hago es simplemente permitirme visualizar mis manos sobre la imagen de mi propia figura. Obviamente, también se puede hacer hacia otros. Siendo canal de Reiki, me imagino tocando los ojos de alguien. Cierro mis ojos. Luego, se imaginan las manos sobre la cabeza de alguien, de ese ser que ustedes aman, de esa persona que ustedes quieren, de aquel que les pidió hace un rato que le envíen energía mediante un mensaje de texto. Luego, visualizan la posición de las manos de detrás de la cabeza. Luego, llevan imaginariamente, visualmente, las manos a garganta y timo, debajo de la anterior. Y sienten ese relax en garganta y timo. Luego, van con una mano al corazón y otra un poco más abajo, en la zona de plexo. Alivio en la zona del corazón, alivio en los miedos, porque el plexo acumula tensiones, miedos, pánicos, fobias, etc. Energéticamente hablando, no psicológicamente hablando, energéticamente hablando, incorporamos bloqueos en nuestro cuerpo sin querer. Una mano a cada lado del ombligo, visualizamos esa figura en otro. Y finalmente, las dos manos en V, en la zona inguinal o en la zona sexual. Y ahí finalizamos. Todas las posiciones se pueden hacer visualmente, no es necesario ni imprescindible hacerlas en forma directa. Si uno es muy lineal, sí las hace en forma directa. Si no, simplemente deja las manos y ya se va relajando. Y el tiempo que quiera, máximo de tiempo a lograr, tres minutos. Ese es el estándar. Mínimo de tiempo a lograr, medio minuto, un minuto. Al principio, permitite absorber la energía el tiempo que quieras, un minuto. Y después date más espacio. Hasta completar, tres minutos en total. Esa técnica entonces es la técnica para darse Reiki a sí mismo o a otros sin utilizar las manos. Solo lo visual. Porque los ojos también envían energía. Las manos envían energía, los ojos envían energía, los pies envían energía. El soplido envía energía. Tres minutos como objetivo. Pero si vos querés, empezás con menos. Hasta ir logrando despacito los tres minutos. No se aceleren de hacer tres minutos de entrada. Porque no tiene mucho sentido hacer tres minutos de entrada. Hacer un minuto sí está bien. Sí. Sí.